Hola hermanos, muchas bendiciones a todos, les saluda al hermano Antonio Nolasco, muchas bendiciones a todos donde quieran que van a ver este video, aquí les voy a mostrar este pequeño video, aquí estamos trabajando bajo la lluvia desde Seattle, Washington, aquí trabajando bien duro para ganarse uno la vida, para ayudarle a nuestros seres queridos que está desde, hemos lejado de desde otros lugares y les voy a dejar este video, espero que les guste, pueden dar me gusta o compartir o suscribirse en mi canal YouTube y muchas gracias y bendiciones a todos donde quieran van a ver este video, les voy a mostrar como se piscan estas hojas Gracias a todos Y ya está. 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 Y ya está.